Tras conocerse que el expresidente Pedro Castillo pidió dinero de las coimas de Sada Goray para pagar marcha a favor de su gobierno, la congresista Vivian Olivos se pronunció mediante su cuenta de Twitter, lanzando fuertes críticas sobre el financiamiento ilícito de las protestas. Siempre dije que las marchas eran financiadas con dinero sucio. Es más, siento que el objetivo de cada marcha era un muerto como galardón, escribió Vivian Olivos. Como se sabe, Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, habría utilizado dinero ilícito para una marcha a favor de su gestión. Según información obtenida por la Fiscalía y revelada por el diario Correo, un colaborador eficaz mencionó el uso que el exmandatario izquierdista habría dado al dinero que solicitó a su exministro Geiner Alvarado. La resolución judicial que dictó la detención preliminar de la empresaria Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros implicados revela que el motivo de la entrega fue porque el presidente Pedro Castillo le había pedido al ministro Geiner Alvarado López dinero para traer a personas del interior del país a una marcha en la ciudad de Lima a favor de su gestión. Vivian Olivos no se guardó nada. ¿Crees que esta siempre fue la finalidad? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.